El problema así serio lo tenemos en la parte futbolística, donde el proyecto de fútbol estamos teniendo un éxito deportivo importante, jugamos primero con un equipo de bajo costo mensual, pero con muy poco ingreso con respecto a lo que es aporte publicitario y con lo que es participación del público en la cancha. ¿Cuánta gente está yendo a la cancha por partido? Por partido, nosotros en estos dos primeros partidos que nos tocó jugar de local, tenemos creo que 1.100 entradas vendidas, muy poquito la cantidad de tickets vendidos, y bueno, eso muestra por ahí a la clara de que a la gente por ahí no le interesa el torneo que está jugando Deportivo Roca, donde es una categoría más de la que estamos jugando habitualmente, pero yo te digo, es algo que por ahí no le contamos la explicación, donde buscamos la vuelta para ver cómo podemos llegar para incentivar a que la gente vaya a la cancha, acompañe. Por eso que por ahí, bueno, estamos hablando con nuestros pares, o sea, con los dirigentes que no somos muchos, pero sí estamos hablando de, bueno, la posibilidad de evaluar, aguantar hasta junio, cuando termine este torneo corto y a ver qué se hace, y esperemos no entendernos en demasía. Yo creo que la posibilidad de bajarse de este torneo, o al menos de seguir jugando con este cuerpo técnico y estos jugadores, si bien no son muy caros, pero está la posibilidad de que nos tengamos que bajar. Entre sueldos, comida, viajes, ¿cuánto está gastando el club para sostener al depo en este torneo federal? Nosotros tenemos un presupuesto que ronda el medio millón de pesos. Nosotros ya estamos contrayendo una deuda de dos meses, así que ya estamos cerca del millón de pesos, donde ya te digo, no tenemos las promesas de aporte del Consejo Federal, que iban a empezar a venir a partir de enero, todavía no han llegado. A ciencia cierta, no sabemos tampoco si la van a mandar y cuándo van a mandar, porque han cambiado ya varias veces los montos y las fechas. Y bueno, son promesas y uno ya, en esto ya no cree más. Ahora, nosotros para el torneo federal en sí, no hemos recibido aportes de la provincia, sí hemos recibido el año pasado la ayuda de los viajes, que fue bastante porque tuvimos que recorrer muchísimos kilómetros. Ya este año, debido a que el esponsoreo es muy bajo, el público no va a la cancha, las promesas de aporte, tanto de provincia como de Consejo Federal, no aparecen. Yo creo que, bueno, estamos originando una deuda que tenemos que ser inteligentes y en esto no hipotecar el club ni el bolsillo de tres o cuatro dirigentes. Y ya te digo, bueno, vamos a analizar estos dos partidos que nos vienen de local. Tenemos ahora el partido con Villamitre, el domingo a las 6 de la tarde con Villamitre, después jugamos con Independiente Neuquén de visitante, y tenemos el clásico con Cipolletti dentro de 20 días. Vamos a ver qué es lo que sucede, si la gente realmente nos da una mano. Y bueno, si nos dan la espalda, tenemos que ver que es un capricho de cuatro dirigentes y no lo vamos a llevar a cabo.